¡Hola! Mi nombre es Ashley, bueno, hoy tengo un nuevo vídeo y espero que os guste, vamos a comenzar. En el vídeo de hoy estoy súper emocionada ya que os traigo el filtro de ángeles y sé que a muchas personas os encanta este filtro con los angelitos aquí en la mejilla, así que por eso ya no me aguantaba de subir este vídeo porque creo que os va a gustar muchísimo, así que ya se me arreglame tanto, ahora sí, ¡vamos a ello! Lo primero que tienes que hacer es ir a mi historia destacada donde ahí pongo filtros de Instagram para que puedas tener este filtro fácilmente sin ningún problema, simplemente lo único que tienes que hacer es darle al nombrecito de arriba y ya directamente lo puedes probar o guardar dependiendo de lo que quieras hacer. Recuerda que tengo un vídeo más largo donde os enseño muchísimos más filtros que fácilmente, te lo dejaré por aquí o por aquí, si no puedes pasarte por mi canal ya que lo encontrarás fácilmente. Y como podéis ver este es el filtro que la verdad a mí no me gusta mucho, me estoy moviendo mucho y por eso se me mueve mucho el filtro, pero yo os puedo decir que a mí este filtro no me gusta como me hace la cara, me la pone totalmente diferente, no sé, haya personas que le queda súper lindo, pero a mí el personal para mí no me gusta, pero si a ti te gusta este filtro es que está bonito, pero en mí creo que no pega. Pero si a ti te gusta, lo único que tienes que hacer es ir a mi historia destacada. Ahora mismo lo que te voy a estar enseñando es quién es el autor o autora de este filtro. Lo primero que vamos a hacer es darle al nombre de arriba del filtro y le vamos a dar a más, ver más efectos de la cuenta para que así podamos saber quién es la autora de este filtro y como podéis ver es esta de aquí y tiene muchísimos filtros más. Y recuerda que si este vídeo te ha gustado, déjame un like para que no lo veas, suscríbete aquí abajo en el botoncito de rojo. Y no olvides de activar la caparita de notificaciones donde para que no te pierdas ninguno de estos vídeos que la verdad me encanta hacer. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado.